bienvenidos bueno en este vídeo vamos a hablar con respecto a lo que está sucediendo en las redes sociales con respecto a view y con respecto a la escritora poi la escritora poi publicó algo lo cual llamó la atención de muchos fans ya que muchos fans piensan de que la escritora le envió un mensaje a view y también a bible algunas personas piensan de que lo que está sucediendo ahora con respecto a todo lo que publicó la escritora en sus redes sociales eso sería una venganza de la escritora a view aquí les voy a comentar con respecto a eso así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno la escritora poi el día de ayer publicó mensaje en su cuenta de instagram lo cual llamó la atención de muchos fans algunas personas piensan de que la escritora le envió un mensaje a view y también a otra persona este piensa de que también le envió un mensaje a bible de que la escritora como que le tiene un odio a los chicos al parecer y bueno como todos sabemos el día de ayer en realidad se reveló muchas cosas el filtro un vídeo es donde la escritora poi decía de que de que ella había tenido una relación con un cantante coreano que se llama yuno del grupo tú bien esto ya se los comenté en otro vídeo que está aquí en el canal pero bueno eso no es todo porque también se reveló un audio el cual también se los dejé el día de ayer en el cual supuestamente pues la escritora poi tenía una conversación con view no entre otras cosas pero bueno también el día de ayer les comento de que la escritora poi había publicado algo en sus redes sociales lo cual llamó mucho la atención de los fans los algunos fans piensan de que al parecer la escritora poi se estaría vengando de una persona aquí le voy a comentar lo que la escritora publicó hoy dice puedo hacerte famoso y también puedo destruirte te voy a dividir en pedazos sólo espera y verás no dejaré que te quedes en paz en esta industria después dice una mala palabra la escritora tonto no espera y verás tu caída esto fue lo que la escritora poi publicó en sus redes sociales y como les comenté pues muchos fans al ver esto pues mencionan de que de que al parecer no la escritora se quiere vengar de una persona al ver esto pues algunos fans piensan de que la escritora todas sus pruebas que ella ha publicado son falsas de que ella mintió de que ella mintió además de que bueno les comento de que algunos fans piensan de que lo que lo que la escritora a sus pruebas son pruebas de pinterest y es por ese motivo de que los fans no le creen a la escritora entre otras cosas pero bueno igual los fans están bastante preocupados por este mensaje no que dejó la escritora en sus redes sociales también al ver lo que publicó la escritora pues piensan de que también ella le tiene como que un odio a algunas personas mencionan los fans que tal vez odia vio o también a la pareja de bible vio porque bible vio entonces algunos fans piensan eso no en realidad hay diferentes opiniones en las redes sociales así que bueno realmente todos los fans esperamos de que todo esto se solucione muy pero muy pronto ahora si terminamos el vídeo por favor si les gusta el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho